¡Oh! 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 No van cayendo y los hace rebotar, corta los rostros ni los mira, solo baila y nada más. Al llegar la madrugada se va sola siempre igual y las sigue las miradas de los chicos del lugar. Ella baila sola, baila, siempre sola, baila y se mueve sin parar. Ella baila sola, baila, siempre sola, baila, no la quieras conquistar. Ella baila sola, baila, siempre sola, baila y se mueve sin parar. Ella baila sola, baila, siempre sola, baila, no la quieras conquistar. Ella baila sola, baila, siempre sola, baila y se mueve sin parar. Ella baila sola, baila, siempre sola, baila, no la quieras conquistar. Guau, ella no se jugaba, las acaban a bailar y ella no quería bailar sola. Ahora sí que tenemos jugadas, a ver que vayan subiendo las jugadas de hoy dos juntas.